Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma y UC Phantom, vamos con otro reto que ustedes me han dejado del GTA V y esta vez un reto que parecía imposible de lograr, se ha logrado y aquí van a ver como, entonces el reto se trata, consiste en encontrar un zombie, me dijeron encuentra un zombie en el GTA, ya vieron el cuadro que está allá al fondo a la derecha, wow, que horrible, mejor movamos la cámara para acá, pero bueno me dijeron encuentra un zombie, aquí dice for the win, entonces es un pez con un solo ojo, eso está medio raro, tiene forma de ya saben que, a ver y este, una vaca, una vaca también con medio sirena o toro, que raro, pero bueno, les decía el reto se trataba de encontrar un zombie aquí en el GTA V, entonces, pues dije yo, no creo que sea posible, pero llegué por acá, andaba yo caminando, divagando y en este lugar aquí hay un zombie, entonces ahorita van a ver, y bueno, ahí está para que puedan llegar a ustedes y comprobarlo por sus propios ojos, entonces, eh, eh, está de referencia aquí cerca del cine, ahí está, cerquita al cine, y andamos por acá, y bueno, ya agarraron bien el mapa, ahí está, le pueden poner pausa y llegar a ese lugar, entonces, eh, estamos cerquita, uy, la chica, entonces, ah, vamos a irnos caminando o corriendo, vamos a ir por el paseo de las estrellas, esto me recuerda a allá en Hollywood, cuando yo puse mis manos sobre una estrella, y me dijeron, quítate de ahí, eso no es para ponerle las manos, pero bueno, este, espero que se pasen, eh, un excelente domingo, y también, eh, bonito lunes, mañana, pásensela súper bien, chavos, y bueno, en la noche también recuerden live streams, y estamos llegando ahí cerquita de donde está, eh, el zombie, entonces, seguramente ya lo vieron, ahí adentro no está, eh, ahí está en la esquina, o sea, está trabajando el zombie, ahí está, wow, y ahorita que se acerca Halloween, uy, vamos a ver, bastantes disfraces seguramente, a ver, vamos a tomarle una fotito, y bueno, ahí está el super zombie, hablando, 10 dólares la foto, dice, jaja, que loco, aquí en San Francisco hay algunos que se visten así, se disfrazan y andan pidiendo dinero, a ver, cuéntame si ustedes, ahí en su ciudad, también hay, gente que se disfraza y pidiendo dinero, soy un zombie, dice, soy un muerto, a ver, vamos a tomarle una foto de frente aquí, vamos a tomarle video, perdona mamá, estoy trabajando, claro que es un trabajo, me pagan, no, si, es del zombie, mira, es un rollo, pues, moderno, soy de la especie de zombie, así de esos como de, de, Black Ops 2, es una crítica, de, de uno de los juegos esos, de shooters, dice, ok, bueno, sabes mamá, estoy trabajando, ok, no me moleste, dice, oh, disculpa, disculpa, como mueve la mano, soy un zombie, soy un zombie, ya les traduje, como se traduce el sonido del zombie, y bueno chavos, vamos a dejarlo hasta acá, bueno, reto cumplido, espero que se la pasen súper bien, y, bueno, díganme que otros retos quieren que haga, déjenlo ahí abajo en los comentarios, y no olviden de compartir este video con sus amigos, en el Facebook y en el Twitter, yo soy Phantom y nos vemos, hasta la próxima, me llevo este carro. ¡Gracias!